El camino de la vida que agarré mi padre no me lo enseñó Pero tuve tres motivos en la vida para perderle el temor Más huevos que algunos putos en la vida tuve que salirle yo La calle le cayó, ¿qué pasó? En el pueblo de Néctar, Lima, Calaredo, de los quilos le salió Ha cambiado, ahora todo ya es diferente, en mi corazón siempre cargo a mi santo jefe A pesar que pasa el tiempo no lo saco de mi mente, haría todo lo que tengo pa' poder volver a verte La princesa de papá se convirtió en la más malandra, tiramos las muñecas pa' cargar varias gabachas Ni pa' le no descuido pero ni pa' que te cuento porque siempre voy sin marcas Soy salida del barrio de Néctar, Lima le salgo Y manda adiós y con hable sepa sentarle un vergazo En la calle tengo escuela y todo lo que he pasado Lo pasado ya es pasado y con hecho lo he demostrado La que soporte culeras, perra quítate a la verga La que me busca me encuentra en las uñas, llevo sus reñas En la calle donde vengo, mi historia se cuenta Mi pelo de guerra, estoy hablando de Néctar Hace rato noté que hacía falta una cosa en mi vida Y es como me hace falta Mi padre me cuida del cielo, eterna despedida Cuando nos miramos pa' Haz de cuenta que en el mero pecho me cargo una herida Y solo es mía Hoy brindamos por los que no están y seguimos pa' arriba Mi estilo es un bar, malandra a quien más De picnic me voy, buena pa' bailar Pendiente con la balek y los cayó Satanás Hoy no más, hoy pa' allá Ha cambiado ahora todo ya es diferente En mi corazón siempre cargo a mi santo jefe A pesar que pasa el tiempo no lo saco de mi mente Daría todo lo que tengo pa' poder volver a verte No se puede, no se pudo y no se va a poder Mal estoy chingando, risio y pasión, día lo vuelvo a ver Ya sabe que siempre firme con usted Con el de arriba que todos los días me ve Por ahí dicen que no tengo compostura A chutar los malandras, chilenos han sacado cura Me iré fumando mota y los cabrona pura verga Me lo llevo pa' la tumba El camino de la vida que agarré Mi padre no me lo enseñó Pero tuve tres motivos en la vida Para perderle el temor Más huevos que algunos putos en la vida Tuve que salirle yo En el pueblo de Néctar, Lima, Calaredo De los kilos le salió Y un saludo Para Dios el impere Hasta el cielo Para el amor de su vida Que no más sabe quién es Se marcha Se marcha